En este momento, toda la 9 de julio, mano al norte, está cortada. Solamente se puede circular por lo que es Bernardo de Yrigoyen, mano al norte. Muchísima cantidad de gente y cortado el metrobús. El metrobús, bueno, momentáneamente cortado, la mano que va del sur al norte sí está funcionando. Toda la 9 de julio, mano al norte, incluyendo la bajada de la autopista de la 25 de mayo, que viene del empalme, está cortado todo. Después, tenés cortada la senda del metrobús. Mirá, ahí están, los colectivos están dando la vuelta, ¿ven? Tienen que doblar por Independencia y desvían el recorrido. Hay que ver qué pasa porque muchos de esos colectivos, claro, mirá, después retoman por, van a retomar por Lima. Ahí está, ahí está la estación de servicio. Doblan a la izquierda y continúa. Con lo cual, metrobús cortado, también está cortada la 9 de julio, mano al norte. Solamente mano al norte se puede andar por la calle Carlos Pellegrino. No van a poder bajar cómodamente el puente porredón. Miren lo que es el atolladero de tránsito. ¿Ven que arriba de la imagen a la derecha hay como un puñado enorme de autos que vienen por la avenida y tienen que doblar hacia su derecha? Bueno, ese es el embudo que está provocando en este momento la marcha. Insisto, están cortando. El metrobús, el metrobús que va hacia el sur, están cortando la 9 de julio, mano al norte, y solamente queda habilitado el tránsito, mano al norte, por Bernardo de Irigoyer. Terminaron cortando todo. El tránsito desde el norte al sur es fluido, el metrobús en sus dos sentidos está funcionando, pero la columna principal está ocupando la 9 de julio desde Constitución hacia el obelisco. Si están funcionando o tienen tránsito más fluido, las adyacentes. Los problemas en el tránsito comienzan en la avenida 9 de julio desde la 25 de mayo entrando a la 9 de julio. La traza central de la 9 de julio, mano al obelisco, es decir, mano al norte, está completamente cortada. Cada vos vas a ver que la imagen del dron de Todo Noticias te puede mostrar que la encabeza una bandera enorme del polo obrero, con otras blancas y fondo negro. La 9 de julio, mano al norte, está toda cortada. Que ese corte de la 9 de julio está cortando totalmente la avenida Independencia, con lo cual, si uno viene del bajo y quiere cruzar la 9 de julio para dirigirse para, por ejemplo, Balvanera, Almagro, Caballito, por Independencia, imposible, imposible. Tienen que indefectiblemente doblar a la derecha en Bernardo de Rigoyen. Con lo cual, el embudo que están generando es enorme, enorme, enorme.